Música Hemos adquirido la concesión de Benelli, es una marca italiana en donde tiene todo lo que es media y alta gama comprende una gran cantidad de modelos en donde desde scooter a motos urbanas básicas hasta motos de alto rendimiento en donde el precio varía desde los 50.000 pesos a motos de más de 400.000 La idea es poder ofrecerle el rango completo de motocicletas Bien, como siempre hay una gran posibilidad de pagos que están ofreciendo, ¿no? Bien, perfecto. Con respecto a la forma de pago, siempre estamos abiertos a hablar con el cliente a que nos haga su postura y vamos a tratar de buscar lo más conveniente de hecho ya trabajamos con tarjetas de crédito, lo que es cheque, financiaciones de hasta 30 cuotas hay todo tipo de formas de pago Algo de destacar en esta marca que queremos hacer llamar la atención es que el hecho de tener la concesión directa tenemos asignada una zona en donde proveemos de repuestos donde proveemos del personal capacitado para realizar el mantenimiento necesario de los vehículos manejamos los mismos precios que se manejan a lo largo del país y bueno, eso le da tranquilidad al cliente de que no tiene que comprar en cualquier lugar sino que nosotros cumplimos una serie de requisitos por parte de la marca para brindarle el mejor de nuestros servicios Bien, entonces, bueno, invitar a todos a Boneto Motos a que vengan, pregunten, miren y bueno, tener la moto que desean En estos días ingresó toda la mercadería tenemos absolutamente todos los modelos así que quienes estén interesados, que no duden en venir y bueno, como siempre, no solo tenemos Benelli sino que comercializamos todas las otras marcas que vengan, que se van a encontrar con de todo ¡Suscríbete al canal!